¡Hola amigos Sporting! Bienvenidos al vídeo. ¿Paolo Guerrero no se ha convocado a la selección peruana por una pelea con Juan Reynoso? Como se recuerda, el delantero nacional, Paolo Guerrero, tiene que presentarse con Liga de Quito este sábado en Punta del Este por la final de la Copa Sudamericana frente al Fortaleza Brasil. El depredador y unas declaraciones desde Uruguay de lo que se vive en la previa. El trato, la relación que tengo con el profe es increíble. Es una gran persona, antes de ser un gran técnico, una gran persona. Tengo mucha comunicación con él, me brinda mucha confianza. Conversa conmigo de lo que quiere para cada partido, me explica qué es lo que quiere. Entonces, eso a un jugador lo deja tranquilo, lo llena, porque obviamente trato de captarte, trato de hacer siempre todo lo que los entrenadores me piden dentro del campo. Y creo que eso es bonito, tener una relación con una persona que te brinda confianza, que conversa contigo constantemente, creo que eso es importante. Y como te digo, para mí la llamada de él creo que fue una de las cosas que hicieron que yo venga aquí. Incluso esta semana le dio la bienvenida a la selección peruana femenina a los partidos amistosos contra la selección de Ecuador. Hola chicas de la selección peruana, primero que nada quiero mandarse un fuerte abrazo, muchísimos saludos a cada uno de ustedes, decirles que se sientan bienvenidas y en casa, de liga, en el club. Cualquier cosa estamos aquí pendientes, infelizmente no pude estar aquí porque tenemos este sábado a la final de la Sudamericana, pero siéntanse como en casa, que en liga están pendientes de todos ustedes, en el club. Así que sé que les van a tratar de lo mejor. Y nada, les mando un fuerte abrazo, muchos éxitos en su partido y bueno, les deseo lo mejor siempre. Cuídense. Como se ve, es un depredador muy diferente al que se le vio dejando el país luego de acabar la fecha ola de eliminatorias frente a Chile en Santiago y la Argentina en Lima. Estas dos caras de Paolo Guerrero llaman mucho la atención porque fuera del Perú es amable, apacible, cordial, diplomático. Cosa que parecía que Paolo Guerrero había aprendido con los años en la selección de Ricardo Varec. Sin embargo, desde que llegó Juan Reynoso, el delantero de 39 años no ha tenido las más afortunadas declaraciones. Todos recordamos cómo dejó mal parados a sus compañeros que juegan en la Liga 1 cuando llegó a Corea para unirse a la gira asiática de la Blanquirroja. Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dicen mi edad, no jugaré en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano, obviamente, y otros más. Pero yo me mantengo jugando en un fútbol competitivo y con 39 años. Entonces creo que si me vas a preguntar sobre eso, creo que no tiene mucha relevancia, no tiene mucho sentido. Porque si vengo jugando en un fútbol competitivo es porque estoy bien. Entonces no te voy a declarar absolutamente nada de eso, porque si yo jugaría en un fútbol que no es competitivo y no estaría jugando, sería, obviamente, sería una buena, muy buena pregunta. Entonces no tengo por qué responderte eso. Como se ve, hay un gran contraste con el Paolo Guerrero del inicio. ¿Pero por qué? Todos sabemos que a nadie le gusta estar en un equipo que no juega bien, que no gana partidos, pero sobre todo, que no genera para el colega histórico de la selección peruán. Esto ha hecho que las críticas le lleguen al arete peruán, cosa que no maneja muy bien. Guerrero no sabe cómo reaccionar a las críticas justificadas o no. Pero lo que habría hecho que se rompa del todo la relación con la blanquirroja fue la supuesta pelea en el vestuario del entretiempo del Perú-Argentina del pasado 16 de octubre, donde veníamos perdiendo por 2 a 0. El depredador no salió al vestuario al banco de suplentes y esto sería por una supuesta pelea. ¿Pero será cierto esto? La historia la contó el periodista deportivo Carlos Panés en Radio Exitosa. Bueno, y lo de Paolo Guerrero, lo que dijo Bolitas, de que él lo conoce muy bien, que es un chico bueno, siempre dice, a todos le dice chico, a Rinoza también le dijo chico. Con él está bastante con él, dijo, ¿no? Muchachos, díganle la verdad a la gente, en la selección no se están haciendo las cosas bien y ya están saliendo cada, los temas están saliendo a la luz. Gonzalo, de frente, tú que eres director del programa, ¿qué haces si acá alguien te responde mal o de repente te deja en visto o digamos, te responde mal, te trata mal? ¿Ya no vas a querer contar con él o no lo vas a averiguar? No lo vas a convocar para el siguiente partido. Obvio, no vas a ver. Y eso es lo que se comenta que habría pasado con Paolo Guerrero. Hay que decir a la gente, la versión que circula es que en el entretiempo el partido con Argentina estaba dando las indicaciones, Juan volvió al banco. Y Paolo Guerrero hizo un gesto de desaprobación, Juan Reynoso le habría preguntado, ¿qué pasa Paolo? Respondió mal y listo, y Reynoso dijo, bueno, ok, no hay ningún problema, te quedas en el segundo tiempo acá. O sea, en el vestuario. Y en ese vestuario habría estado Agustín Lozano presenciando y se quedaron ambos, tanto Lozano como Guerrero, viendo el segundo tiempo. Es verdad, Lozano no regresó a la tribuna. Es la versión que circuló. Se quedó con el vestuario viendo el segundo tiempo. Es verdad. Eso sí lo pude confirmar. Ok, sí, de acuerdo. Es que el tema es sacar a Paolo, sabiendo que esa foto es imposible, Paolo viendo el partido en el banco, saliendo el partido en Argentina, cuando no hay nadie de esa categoría en el equipo, esa foto es imposible de ver. Ya, después de eso, ¿entonces qué? ¿Paolo tiene que seguir en la selección? A mí me queda claro que no. Pero, Carlos, ¿cuántas veces han sucedido discusiones entre los jugadores y el técnico en el vestuario? Sí, sí, de día a día. Y no han trascendido. Sí, pero se da cuenta Reynoso que en la cancha no responde. Y lo que dijo contra Brasil, lo que dijo después de Brasil Paolo, que tienen que volver lo que está. O sea, él se refiere a Cueva y a Oreja Flores, me parece a mí. Porque si se está dejando, si finalmente va a seguir convocando a Paolo Guerrero, que me parece que le ha faltado respeto, si es que se confirma esta versión, caramba, ¿dónde está? ¿En qué mano de qué está la selección? Si bien en conferencia de prensa este miércoles, el director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Solitas, desmitió a medias esta riña, no fue totalmente contundente al respecto, dejando la ventana abierta para empezar a especular. Lo cierto es que esta historia encaja perfecto con lo que se vio ese martes de eliminatorias en el Estadio Nacional. Aunque lo que de verdad debería importarnos, en caso sea esto cierto, Paolo Guerrero debe ser convocado a la selección peruana, de seguro que se nota un hat-trick en la final de la Copa Sudamericana, todos van a decir que sí, que no hay forma, que no se le consigue, pero sus actitudes en este nuevo ciclo de la selección han dejado mucho que desear. Se en todas las imágenes de los partidos, que siempre para renegando en la cancha, sin que nadie le diga algo, siempre reprocha de mala manera a sus compañeros ante la vista de todos. Esto no siempre es web, y por allí Juan Reynoso, con esta frente en el vestuario, bien podría marginarlo de la siguiente convocatoria, tal como lo hizo con Alex Valera en la fecha doble pasada, donde también se rumorea que tuvo algunas fricciones en el vestuario de Celeste contra Paraguay, y esto le significó no ser llamado para octubre. Encima de todo, se estima que el Ítalo peruano Yanluca Lapadula volverá muy pronto los terrenos de juego con el Cagari, por lo que el nuevo titular de la selección estaría de nuevo liderando el ataque del equipo de todos. Lo que es cierto, es que el técnico Juan Reynoso no ha sabido manejar el grupo de la selección, y al parecer ya se le fue de las manos. Veremos entonces, cómo acaba esta fecha doble noviembre, donde el cabezón se juega su permanencia en la bicolor. Bueno, me gustó el video donde mostramos toda la información que sale al respecto de esta supuesta pelea entre Paolo Guerrero y Juan Reynoso, o esta riña, este cruce de palabras que hubo entre ambos, en el vestuario de este entretiempo entre Perú y Argentina, la pasada, la última fecha de eliminatorias, donde se especulaba bastante, donde se le vio, sí, eso sí, más bien hay que decir que se le vio, o mejor dicho, se notó la ausencia de Paolo Guerrero en el banco suplentes del sueno tiempo de la selección peruana, ¿no? Y a partir de acá se empezó a especular bastante, luego salió más información al respecto, y al último, Juan Carlos Olitas, en vez de desmentir tajantemente esta información, dijo que él no estuvo presente en sus partidos, no sabe, preguntó acerca de esto, y le dijeron que no hubo nada, pero después, él no dice que no, dije que él no sabe, le dijeron que no hay nada, entonces si le dijeron que no hay nada, entonces no hay nada, bueno, una, un, digamos, algo que, que deja a traer mucho la especulación, bueno, para mí que Olita sabe lo que pasó, pero no hay que decirlo de todo, bueno, la cosa es de que, eh, Pablo Guerrero, parece que, que no viene muy bien, digamos, estas fechas, de eliminatorias, estas cuatro fechas eliminatorias, tuvo que se llamar a la selección, bueno, aparte porque también, eh, entre Pablo Guerrero y, y Ruidías, o, Hugo Ormeño, o sea, de lejos, Pablo Guerrero iba a ser llamado, pues, ¿no? Pero, ahora, sabiendo que entra, ya viene la Padula, eh, que podría aparecer, Fabricio Roca, en el Bois, por ahí Matías Azúcar, no sé, por ahí el Sanguito Olivares, a sabiendas que también, debemos enfrentar a Bolivia en La Paz, bien podrían estos jugadores, por ahí suplir a lo que es Guerrero, ¿no? porque no sabemos si a Valdera también lo va a convocar, debería, ¿no? Convocarlo a Valdera que está acostumbrado a jugar en la altura, que ya sabe lo que juega en la altura, pero no sabemos qué pasa con Reynoso, ¿no? Que parece que cuando te pone en la cruz, no hay quien te la saque, ¿no? Pasó, le pasó, como decíamos a Valdera, le pasó a Callens también, a Tapia, al último, o sea, que parece que, o sea, seas quien seas, seas Tapia, seas un reconocido de la selección, un titular de la selección, si es que no haces las cosas como Reynoso quiere que las hagas, te pone la cruz, y no hay quien te la saque. Uno podría decir de que esto es algo positivo, ¿no? Porque está haciendo respetar, porque es la selección, al final, el técnico es el que manda, y es el que toma las decisiones, así sean radicales. A Reynoso parece que hasta ahora no le ha temblado la mano por esto, incluso con jugadores como Cristian Cueva, que todos sabemos que no estaba en el 100%, no estaba para ser convocado a la selección. Igual, Gareca muchas veces convocó a Cueva, por ejemplo, que era su ingrediente, a pesar de que no estaba jugando bien, a pesar de que ni siquiera jugaba, o incluso no tenía club, igual o convocaba. Con Reynoso esta cosa no funciona así, con Reynoso si no juegas, no te convoca, y peor aún, si es que tienes una riña, si es que tu comportamiento no apoya, no ayuda en el momento de la selección, en el grupo de la selección, por ahí te baja el dedo, veremos si Reynoso hace esto con Paolo Guerrero, porque me parece que sí, al menos estas actitudes de Guerrero, con sus declaraciones, con lo que hace en la cancha, como que no aportan demasiado en este momento crítico de la selección, y por ahí en vez de gritos y reprimendas, necesitamos más que todo que todos miren hacia el mismo lugar, tanto con lo que hacen, como con lo que dicen, con sus expresiones, con sus gestos, entonces esto es lo que debería aportar Paolo Guerrero en este momento, y no lo está haciendo, al margen del rendimiento que se le pide con un delantero, que son goles, movimientos, por ahí esto es lo que también se le ha criticado bastante, y obviamente él no lo toma para nada bien, Guerrero nunca ha tomado bien las críticas de quien sea, sean justificadas o no sean justificadas, sean constructivas o no, Guerrero nunca ha tomado bien las críticas, siempre ha salido respondiendo y no de la mejor manera, como en este último caso, cuando dejó solo peruano, y dijo que nadie podía hablar de fútbol, si ni siquiera es una cancha, una cancha de fútbol, o no ha anotado goles, eso deja mucho que decir, y dice bastante, del estado de Paolo Guerrero, con la selección, de lo cansado, de lo frustrado que se encuentra, como para declarar de esa manera, tan desaforado, tan queriendo sacar muchas cosas de adentro, pero no pudiendo hacerlo, muy impotente también al respecto, y todo apunta a que sería con la selección, a él le gustaría decir tantas cosas a Guerrero, pero no lo puede hacer, porque sabe que no es bueno palentar a la selección, en este momento donde recién iniciamos las eliminatores, podría bombardear toda la selección, y eso repercutiría no solo a estas fechas, sino a las siguientes, entonces dicho sea todo esto de paso, veremos si Reynoso pones en la balanza, y decide no convocar a Guerrero, a la siguiente fecha de doble, repito, a sabiendas de que la Paola, bien podría empezar a jugar, este fin de semana, quedan todavía unas dos semanas, dos semanas y media, o tres semanas, para que nos enfrentemos a Bolivia en La Paz, entonces podría llegar la Paola, con poco más de fútbol a la selección, y no digo que sea titular contra Bolivia, pero bien podría ser jugar acá también, o en su efecto a otro jugador de la Liga 1, por ejemplo, yo creo que Valera es el más indicado, a que lo llaman a Ruidi, a su Ormeño incluso, que por ese bocio que lo llamó en la fecha pasada, para que lo vaya probando, para que se vaya adaptando a la selección, para esta fecha contra Bolivia en La Paz, porque Ormeño sabe lo que es jugar en México, que también ustedes ciudadanos de altura, entonces a que lo llamen Ormeño, prefiero mil veces a que lo llamen a Valera, tampoco es que haya demasiados jugadores, luego el zancudito, veremos por qué, él está jugando en Cusco, este torneo clausura, por instante hay un poco más adaptado a la altura, podría ser, aunque él no es de neto diaria, lo demás que podrían ser como caos, en caso de Luis Ibérico, también a Juan la altura, veremos si lo llama Reynoso, que hasta ahora no la tiene mucho en consideración, se hará un par de partidos momentosos, la fecha del año pasado, lo de Cuesta, yo sigo insistiendo con lo de Cuesta, porque sí es como cable, ya puede ser llamado por Juan Reynoso, ya es nacionalizado peruano, ya cumplió los meses, o los días en suelo patrio, para que sea seleccionable, pero al parecer la Fera Seúl no tiene intención de comocarlo, y por eso no se mueve para preguntar, si es que es como cable a los hijos, no pues no, entonces hay ciertas alternativas en la delantera, para Pablo Guerrero, o la Padula en todo caso, no llega al 100% para el partido contra Bolivia en La Paz, ya contra Venezuela será otra historia, Venezuela ya aquí en Lima será otra historia, ahí sí habría que ver si vamos con dos delanteros, si cambiamos un esquema mucho más ofensivo, porque contra Venezuela en Lima, sí debemos sacar los tres puntos a como dé lugar, y si se puede poner una buena diferencia de gol, mejor, porque esta eliminatoria se define por diferencia de gol, de hecho la pasada eliminatoria, fuimos a repechaje por diferencia de gol, entonces esto es muy importante para Perú, si bien este es bien complicado, porque esta Venezuela no es la Venezuela de otras eliminatorias, es mucho más complicada, se la creen más estos venezolanos, va a ser difícil, pero es lo que nos toca hacer por ahora, entonces dicho todo esto, nos sirve este guerrero, este guerrero que en la selección, lamentablemente no está jugando para él, el pobrísimo juego en ofensiva de la selección, no apoya a que Guerrero aparezca, a que Guerrero tenga sus oportunidades, básicamente las ha generado él solo arriba, el palo que tuve en Paraguay, y los armates cerca del arco del Digo Martínez, son básicamente opciones suyas, nada más en aisladas, sin ningún tipo de juego ofensivo, o armado de juego ofensivo previo, es básicamente Guerrero, luchando, pateando, y a ver que sale, entonces de hecho ese paso va a ser bien complicado, que de esa manera Guerrero, pueda aportar a la selección, pueda aportar al juego que pide la selección, que es básicamente que hagan las espaldas a las defensas, que por ahí corra al espacio vacío, eso Guerrero no lo va a hacer, Guerrero tiene que dársela en el área, para que él defina nada más, pero hasta ahora, por lo visto en la selección, eso es lo que menos hacemos, no tenemos juego en conjunto, como para llegar hasta el área contraria, y podría dejar a Pablo Guerrero, para que defina a un par de metros de la línea de gol, eso no ocurre, no está ocurriendo, y dudo mucho que ocurra, en las siguientes dos fechas de eliminatorias, pero vamos a ver que pasa, repito, esto está en manos de Reynoso, si decide convocarlo o no, vamos a ver de que esté hecho Reynoso, porque todos sabemos, que el cabezón es bastante inflexible al respecto, la cima no deja que le falten el respeto, repito, en caso se confirme, o en caso sea cierta, esta información de la pelea de Guerrero y Reynoso, en el vestuario del partido contra Perú y Argentina, veremos que esto es así, si es que es así, entonces yo creo que Reynoso, si es consecuente con lo que dice y hace, entonces no debería convocar a Pablo Guerrero, a pesar que nos cueste, yo entiendo que Pablo Guerrero, es de las figuras históricas de la selección peruana, va a caer en historia de la selección, eso no me queda ninguna duda, pero actualmente Guerrero, lamentablemente a sus 39 años, aporta muy poco en el juego, en el juego de esta selección, aporta muy poco, lamentablemente, la selección no está jugando arriba, en la delantera, como para que pueda Guerrero destacar, y va a notar goles, va a ser muy muy difícil, pero muy muy complicado, que este Guerrero, entonces así nos sirva, tanto por lo que habla, por lo que hace en la cancha, y por cómo juega también, yo entiendo que hay muchísimos defensores de Guerrero, que van a poder ir hasta acá a este vídeo, no sé, dirán todo lo contrario, que no sé, fudo, que Guerrero, que respeten a Guerrero, y aquí nadie le falta el respeto, diciendo la verdad, lo que se ve en la cancha, es que hasta ahora Guerrero, no ha hecho demasiado, o sea, no se la ha visto demasiado con la selección, repito, salvo los remates de Guerrero, que él solito se los generó, después de eso, ha sido muy poco, lo que ha ganado Guerrero en la cancha, lo que ha jugado en la cancha, la vez que ha ganado contra la defensa, contra ellos es muy poco, obviamente eso sí va a anotar, porque una cosa es que le ganes, a las defensas contra ellos en la liga argentina, en la sudamericana, otra cosa, en eliminatorias contra la mejor selección del mundo, como la de Argentina, o las mejores como la de Brasil, entonces iba a ser bien difícil, que Guerrero aporte a la selección, con defensas que son ya de talla mundial, no son ni siquiera de talla continental, son de talla mundial, entonces iba a ser bien difícil que nos aporte, pero quién sabe, contra Venezuela y Bolivia, que son selecciones menores, a comparación de Argentina y Brasil, puede no ser un poco más, pero repito, depende de Reynoso, yo creo que si Reynoso, consecuente con lo que dice, entonces, no hay espacio para Pablo Guerrero, no lo voy a llamar, ahora, estamos en una situación crítica en la selección, entonces, bien Reynoso podría bajar, bajarse un poco, ser más flexible al respecto, hablar con Pablo Guerrero, que aclaren bien las cosas, que me parece que es lo más sensato, que hablen los dos como hombres, que se aclaren las cosas los dos, que se den cuenta que ni la actitud de Reynoso es la adecuada, ni la de Guerrero tampoco, entonces, que miran, tenemos un lugar para que aporten los dos a la selección, porque repito, sabemos que estos dos partidos de Reynoso van a ser claves, en la evaluación que hará la federación con Deltín Lozano, e incluso Blitas, Blitas también dijo que si van a sentar, pase lo que pase, en noviembre se van a sentar luego con Reynoso para hablar, para evaluar su gestión en la selección, y ver, porque hay muchos que dicen que si nos saca cuatro puntos, chao Reynoso, yo pienso que incluso, si saquen los seis, me parece que, al margen de resultados, lo que se le pide también a Reynoso, es un juego, que se ve algo más en la cancha de elaboración, sobre todo en ofensiva, entonces, así saquemos seis puntos, igual va a ser complicado, que si ganamos dos partidos, este, Reynoso no siga, pero me parece que, si, Perú saca los seis puntos, dos, jugando horrible, feo, al champazo, ganamos, no sé, de un autogol, de un tiro a esquina, y nada más, por la mínima, yo no sé si esto, igual le va a hablar a Reynoso, para que se quede, supongo que sí, en la federación, ya hemos hablado, que Lozano le interesa un pepino, cómo juega la selección, si gana se pierde, mientras le siga dando dinero, él va a mantener a Reynoso, porque es un buen aliado, es un buen técnico, porque no le incomoda para nada, pero, no sé si es con los jugadores también, Guerrero, Galece, hay varios, que han salido a declarar, que ya cuestionan, el juego de Reynoso, con la selección, y cuando esto pasa, normalmente, ya algo ahí, se hay quebrado, y es bien complicado, que se pueda subsanar, me parece incluso, que si Reynoso, no pierde en la siguiente fecha, va a ser también, medio complicado, que siga a largo plazo, en la selección, repito, porque, si no, muestra un mejor juego, en ataques sobre todo, vamos a ver, por lo pronto, yo creo que, que si es cierta, esta información, de la pelea, o de la riña, entre Reynoso y Pablo Guerrero, me parece que no va a ser convocado, o si es convocado, lo va a marginar, hablando a suplentes, a sabiendas de que, ya está en la padula, o que puede convocar, a otros delanteros jóvenes, como Fadris Oroca, por ejemplo, Juan Codito, o Matías Azúcar, incluso Valdea también, podría meterse al bombo de convocados, y esto le restaría chances a Guerrero, para que tenga acción, en el campo de juego, pero vamos a ver, incluso esto, yo no sé si Guerrero, estaría muy conforme, con ser suplente, en esta fecha, que sigue de eliminatores, vamos a ver que pasa, pero en mi tú, que piensas al respecto, crees que Paolo Guerrero, si en todo caso, esta información, se confirme, de la riña, entre Guerrero y Reynoso, crees que Guerrero, debería ser convocada, a la selección peruana, o sus actitudes, ya no dan para, no aportan a la selección, y no daría ese llamado, ya sabes que los comentarios, son todos tuyos, lo leo a todos, y le respondo, a todos, ya sabes que estás, en el verdadero canal, de todo el fútbol peruano, si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete, y campanita, nos vemos, mañana más tarde, y toda la semana, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!